A esta hora hay información importante en la Casa Amarilla, vamos a verla. Ayer en estudios de inmediato establecemos este contacto desde el Salón Bolívar en Casa Amarilla, donde hasta ahora ofrece declaraciones el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, sobre un comunicado de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos. Bueno, muy buenas tardes, queridos periodistas, medios de comunicación, al público venezolano, compatriotas que nos ven y escuchan por los medios de comunicación y las redes sociales. El día de hoy hemos querido convocarles acá a la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, acá en el Salón Simón Bolívar, para expresar de parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nuestra posición en cuanto a la vergonzosa posición que ha tenido el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el día de ayer cuando hizo un nuevo acto de agresión, un nuevo acto hostil contra Venezuela. Paso, en consecuencia, a leer el siguiente comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más la pretensión del Gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias, prácticas acorde con una visión colonialista de que el pueblo libre y soberano de Venezuela jamás reconocerá y aceptará. El día de ayer, el Gobierno de los Estados Unidos consumó su política de violación a los compromisos asumidos bajo la facilitación del Estado de Qatar, firmados entre el subsecretario de Estados, Brian Nicol, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El pasado 28 de septiembre, en Doha, que implicaba la eliminación completa de las ilegales medidas coercitivas unilaterales al momento de la convocatoria de las elecciones presidenciales constitucionales de este año 2024. Estados Unidos no le está haciendo daño a una Venezuela independiente que ha aprendido a sobreponerse a sus agresiones. Por el contrario, le hace daño a cualquier intento de normalización de las relaciones bilaterales al mercado energético internacional, que se ve severamente afectado hoy en día por los impulsos belicistas del Washington, y sobre todo, le hace daño a sus propias inversiones e intereses en la industria petrolera venezolana. Por meros cálculos electorales, una vez más, Estados Unidos incumple su palabra y pretende en vano, con presiones económicas y con la violencia de sectores políticos minoritarios de la extrema derecha que reciben su apoyo, perjudicar el proceso electoral del próximo 28 de julio. Hace 200 años, hombres y mujeres entregaron su vida por forjar una patria independiente. Y por tal razón, el futuro, la prosperidad y la felicidad de Venezuela dependen únicamente del esfuerzo colectivo de su pueblo y gobierno. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de los trabajadores y trabajadoras del sector empresarial y de todas las fuerzas vivas y productivas de la nación, rechaza la agresión imperialista y recuerda al mundo entero que con licencia o sin ellas, con medidas coercitivas y legales o sin ellas, está decidida a ser una nación libre, a la que ninguna fuerza podrá detener mientras construye su futuro de paz y prosperidad. Comunicado fechado en Caracas, hoy 18 de abril de 2024. Quiero hacer algunos comentarios al respecto de este comunicado. El día de ayer vimos como un gobierno sin palabras, como lo decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Un gobierno de los Estados Unidos que se ha burlado no sólo de sus interlocutores y no sólo de la contraparte con la cual ha firmado un acuerdo, sino que ha demostrado al mundo que es imposible llegar en este momento a acuerdos con alguien que incumple su palabra. El presidente de la Asamblea Nacional ha mostrado ayer el documento firmado entre el gobierno de Venezuela, la delegación del gobierno venezolano y la delegación del gobierno de los Estados Unidos, la nuestra presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la del gobierno de Estados Unidos presidida por el subsecretario de Estado, Brian Nicol, y donde se comprometieron a avanzar en una serie de pasos para normalizar las relaciones políticas y diplomáticas entre los Estados Unidos y Venezuela. Nuestra delegación siempre firma, siempre cumpliendo los preceptos constitucionales, el mandato que el pueblo venezolano ha dado tanto al Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo fue claro, diáfano, firme y siempre exigió el levantamiento total e incondicional de las sanciones contra Venezuela como un primer paso para avanzar en la normalización de las relaciones políticas y diplomáticas entre nuestro país y los Estados Unidos. Estos pasos para la normalización incluían la aplicación de la Constitución de la República Brewerana Venezuela como ha venido siendo aplicada en los últimos 25 años. Convocatoria a elecciones presidenciales que, como sabemos, el Poder Electoral de manera soberana e independiente ha convocado para el 28 de julio y ya el cronograma electoral va bien avanzado, casi un 40% avanzado el cronograma electoral. Y esta era simplemente nuestra acción de cumplimiento, de apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como el gobierno bolivarano siempre ha hecho, y nuestra exigencia a los Estados Unidos de Norteamérica era el levantamiento total e incondicional de las sanciones. Y así se comprometieron, como lo vimos ayer, firmado tanto por Jorge Rodríguez como por Brian Nicol. Una vez más, el gobierno de los Estados Unidos incumplió su propia palabra e incumplió su propio compromiso, porque las sanciones jamás deberían existir, jamás han debido haber existido, como lo ha condenado el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como lo ha condenado la Asamblea General de Naciones Unidas. Las medidas coercitivas unilaterales son ilegales, son contrarias al derecho internacional, y no tienen espacio de aplicación. Así que lo que hemos visto, bueno, un incumplimiento más de una ilegalidad que hace el gobierno de los Estados Unidos, sólo con el objetivo de dañar la economía venezolana, con la intención de dañar la economía venezolana. Porque también, como hemos visto en los últimos años, años 2022, recordemos, venimos de un crecimiento del PIB del 15%, año 2023, un crecimiento del 5,5%, año 2024, todas las agencias que predicen la economía lo han manifestado, un crecimiento de al menos un 8% de nuestro PIB, hasta el Fondo Monetario Internacional ha declarado en días recientes que Venezuela será el país con mayor crecimiento de la región. Es decir, Venezuela, con o sin sanciones, va marchando hacia la prosperidad económica, hacia el bienestar de su pueblo. Aquí lo que hemos manifestado en este comunicado, y que el día de ayer también manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, es que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales es sencillamente ilegal, es sencillamente criminal. Su motivación ideológica y política, de favorecer, o de pretender favorecer, un grupo político de extrema derecha venezolana, que todos los venezolanos han visto por las redes sociales, por los medios de comunicación, como de manera irresponsable han salido a pedir sanciones, creyendo con eso que pueden alcanzar un favorecimiento del electorado venezolano. Y es todo lo contrario, son los responsables de un acto criminal de los Estados Unidos de Norteamérica. Un acto criminal que debemos explicar al pueblo venezolano no tendrá un efecto en la condición de vida de ningún venezolano. Nosotros hemos decidido ser libres, hemos decidido ser soberanos, venimos construyendo una economía sólida, una economía próspera, nuestra industria petrolera despega con mucha fuerza, nuestra industria manufacturera también lo está haciendo igual, tenemos todos los días nuevos inversionistas que llegan a Venezuela, que han decidido simplemente ignorar este acto de agresión que aplica a los Estados Unidos. Sin embargo, como demócratas, como defensores del derecho internacional, como practicantes de la diplomacia bolivariana de paz, nosotros enviamos un mensaje al mundo rechazando contundentemente esta práctica contra Venezuela o que se pretenda aplicar contra cualquier país del mundo. Las naciones del mundo, o la comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional, ha levantado su voz y ha condenado esta práctica de manera consecuente en todos los espacios multilaterales. Una vez más, aprovechamos esta oportunidad de comunicarnos con el pueblo de Venezuela para transmitir esta posición del gobierno bolivariano y transmitir a todas nuestras fuerzas vivas, como dice el comunicado, a nuestras fuerzas económicas, a los trabajadores de la industria petrolera, a los trabajadores del campo venezolano, de la agricultura, de la pesca, de la manufactura, la tranquilidad de que el gobierno bolivariano, sus empresarios, las fuerzas vivas, la verdadera sociedad civil, está trabajando precisamente en ese camino de la prosperidad nacional y que este año veremos coronado. Nosotros, como hemos discutido a nivel nacional, estamos ya elaborando nuestro plan 2024-2030, un plan lleno de muchas expectativas, lleno de muchos logros y que seguramente vamos a vivir todos juntos a pesar de cualquier agresión. Venezuela se mantiene abierta al diálogo con los sectores nacionales, con las distintas corrientes ideológicas y políticas que hacen vida en Venezuela con sentido patriótico, con sentido nacionalista, con todas ellas mantenemos conversaciones, mantenemos comunicación, vamos al proceso electoral del 28 de julio con mucho ánimo, con mucha fuerza y con mucha alegría y una vez más, el 28 de julio, el pueblo venezolano celebrará una nueva victoria cuando elija el presidente de la República. Muchas gracias y, bueno, este ha sido el comunicado que emite la Cancillería en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, preguntas por parte de la periodista Fabiana Márquez de Venezuela News. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera que pudiera ampliar ese mensaje que le da al venezolano, sobre todo a ese venezolano de a pie, que quizás siente alguna preocupación por este retorno de las mal llamadas sanciones y de quizás volver a esos años duros. Mira, al venezolano de a pie, más que transmitir los mensajes es reiterarle lo que vive a diario. Yo creo que no necesita explicación lo que ha venido sintiendo el venezolano en los últimos años. Recordemos de dónde venimos, 2016, 2017, 2018, año de la aplicación más mortífera de sanciones criminales contra el pueblo de Venezuela. Desaparecieron la alimentación, las medicinas, no había acceso a la energía, dos apagones, nos sabotearon el sistema eléctrico. Venimos de allí y cuando vemos la tendencia que ha ocurrido desde el año 2019, 2020, 2021, 22, 23, el pueblo venezolano está consciente y ha vivido en medio de sanciones, en medio de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, ha vivido un progreso, ha vivido un aumento de su calidad de vida. Cada vez más el venezolano recupera su poder adquisitivo, recupera el acceso a bienes y servicios. Y eso no se va a detener, porque eso lo hemos hecho en los últimos 4 o 5 años en medio de sanciones criminales que ha aplicado Estados Unidos. La licencia que aplicó en el mes de octubre Estados Unidos no era un levantamiento de sanción, las sanciones seguían vigentes. Realmente la prosperidad que hemos visto no ha sido gracias a esta aplicación de los Estados Unidos, ha sido gracias a la astucia, ha sido gracias a la acción política fuerte del liderazgo del presidente Nicolás Maduro que le ha entregado al pueblo venezolano una ruta para sortear estas sanciones. Nosotros hoy en día estamos con la moral más en alto que nunca, hoy en día estamos más orgullosos que nunca de nuestro gobierno, de sus instituciones y de cómo hemos derrotado este bloqueo criminal contra el pueblo venezolano. Que exigimos sea levantado por un tema de apego al derecho internacional, de apego a la dignidad, de apego a la moralidad, de consecuencia con el discurso diplomático. Las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional y la sola intención de agredir al pueblo venezolano debe ser denunciada y debe ser rechazada por toda la comunidad internacional. Seguidamente, pregunta por la periodista Fabiana Ortega en nombre de Globovisión. Hola, buenas tardes, Canciller. Bueno, escuchando sus declaraciones me gustaría conocer si en efecto a su criterio considera que hay repercusiones o tendrá repercusiones esta medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos no solo en materia económica y cuáles serían las acciones para responder por parte de Venezuela e incluso, pues escuchando el comunicado cuando hacía referencia que con esta medida el gobierno de Estados Unidos pretendía, en palabras textuales, pretendía el gobierno de Estados Unidos, hablaba un tema de perjudicar las elecciones. ¿A qué se refiere exactamente? ¿De qué forma pudiese o considera usted el gobierno de Estados Unidos intentaría perjudicar las elecciones en nuestro país? Gracias. Sí, bueno, repito, el efecto de estas medidas coercitivas unilaterales, estas sanciones, es muy bajo porque la licencia que acaban de derogar o cambiar por una nueva licencia realmente no era un levantamiento de sanciones, era la aplicación, era la continuación de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Venezuela no ha vivido desde que se empezaron a aplicar ningún levantamiento de sanciones, eso lo tiene que tener claro el pueblo de Venezuela. Nunca el gobierno de Estados Unidos ha tomado una acción de levantar las sanciones, se comprometió a levantar todas y cada una de las sanciones cuando se convocara las elecciones y no cumplió. Bueno, es un aprendizaje para el mundo entero, de quienes tienen palabras y quienes no. El efecto que pueda, la intención que tiene Estados Unidos de dañar nuestra economía, no lo lograrán porque ya lo hemos demostrado en estos cinco años viviendo en el marco de sanciones y que repito, la única objetivo de pedir su levantamiento y rechazarlo es el apego a la legalidad, el apego a la diplomacia mundial. En el caso de la intención de dañar las elecciones está muy claro, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado públicamente y en privado una opción política extremista en Venezuela que pasa por el derrocamiento violento del gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha hecho una serie de pasos para sabotear, para minar, para crear un conflicto en las elecciones. Es contrario a la democracia revolucionaria. El gobierno de Estados Unidos, su discurso, es un discurso que torpedea cualquier esfuerzo democrático. E igualmente, como en el caso de las sanciones económicas, se encuentra con un blindaje. Ese blindaje es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tiene todos sus instrumentos, sus cinco poderes, trabajan en función de resguardar la democracia y de resguardar la voluntad del pueblo de Venezuela. No lo lograrán. El objetivo es claro. Lo hemos visto en declaraciones de distintos funcionarios norteamericanos. Decir que el objetivo de las sanciones es hacer sucumbir, hacer colapsar la economía venezolana para que ocurra un levantamiento popular violento en contra del gobierno legítimamente electo. Comandado por la extrema derecha y los grandes apellidos que todos sabemos cuáles son y que han venido rechazando, que han venido oponiéndose al poder electoral, a las instituciones, que siempre han negado la vía electoral como una vía para dirimir las diferencias que puedan existir en materia política. Esa es la posición de Estados Unidos. Pero no lo ha logrado. Y no lo ha logrado, repito, porque tenemos una constitución fuerte, tenemos un poder electoral muy fuerte, tenemos una conjunción de leyes, de reglamentos que dan una democracia participativa y protagónica al pueblo de Venezuela. Todo se quedará en aspiraciones de Estados Unidos. Lo han hecho en otras partes del mundo, lo hacen constantemente, tratar de derrocar gobiernos legítimamente electos. En el caso de Venezuela no lo lograrán. Sus aliados, sus lacayos en Venezuela, que han vociferado, que han pedido sanciones. Ahí podemos ver los nombres. Yo creo que ustedes, como periodistas, saben muy bien quiénes son los nombres que a diario salen pidiendo sanciones, que a diario salen aplaudiendo sanciones. Veámoslo hoy. Hoy podemos ver quiénes son los que aplauden las sanciones y quiénes son los que se oponen a las sanciones. En Venezuela hay un gobierno legítimamente electo, fuerte, con un respaldo popular importante. Hay una oposición democrática que está participando en las elecciones, que es la mayoría, con diversos candidatos. Hay 12 candidatos de oposición inscritos en las elecciones, que han presentado su oferta electoral. Y hay un pequeño grupo que se niega. Se niega a participar en elecciones, se niega a reconocer las instituciones del gobierno o las instituciones del Estado venezolano, que se ha negado durante 25 años, no es una cuestión nueva. Y que siempre, su único fin es pedir a los Estados Unidos sanciones, pedir invasiones, pedir intervenciones militares, y que simplemente han fracasado. Como han fracasado durante estos 25 años, nuevamente fracasarán. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro demostrará a Venezuela y al mundo que nosotros estamos hechos para crecer, para dar prosperidad, para que nuestra economía sea cada vez más sólida, más fuerte, y entremos en el ámbito internacional con mucha dignidad, con mucha fuerza, y dándole lo mejor a nuestro pueblo. A continuación, pregunta por parte del periodista Juan Pablo Palma, en representación de BTV. Saludos, ministro. Buenas tardes. Tres preguntas. Me gustaría saber la posición de Venezuela. Usted hablaba del crecimiento económico que ha sido vertiginoso en los últimos tres años, a pesar de las sanciones. El presidente Nicolás Maduro ayer decía, con sanciones o sin sanciones, con medidas coercitivas o sin medidas, Venezuela continuará con el crecimiento económico. Las estrategias para que el pueblo venezolano las maneje, sobre la producción, sobre cómo seguir avanzando en ese tema. La segunda pregunta tiene que ver con el tema electoral. Si avanza el cronograma. Usted ayer estaba junto al Poder Electoral, en una reunión con los embajadores acreditados acá en nuestro país. ¿Cómo avanza el cronograma electoral rumbo al 28 de julio, a pesar de estas medidas coercitivas que recrudecen por parte del gobierno de Estados Unidos? Y la tercera pregunta tiene que ver con el diálogo con la oposición democrática. Si se mantiene, ahí se han firmado acuerdos. El más reciente fue en Barbados. Y si Venezuela mantiene el diálogo, usted ha dicho que se mantiene el diálogo permanente. Venezuela está abierta y se mantiene el diálogo con la oposición democrática. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, el tema económico. Creo que lo hemos dicho. El crecimiento va a seguir. La proyección que hacen las agencias internacionales en materia económica, incluyendo el FMI, son predicciones hechas en el marco de las sanciones, de la aplicación de sanciones, o sea, que ese crecimiento va a seguir. Vamos a avanzar con mucha fuerza. El pueblo venezolano va a sentir cada vez más la prosperidad, como lo está sintiendo en este momento. Nuestro sector agrícola viene creciendo a un ritmo bastante importante. La producción petrolera también, la producción petroquímica, los convenios internacionales que estamos haciendo son realmente fabulosos. Estamos recibiendo inversionistas de todas partes del mundo, de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de Asia, del Medio Oriente, de África. Estamos recibiendo inversionistas realmente a un ritmo bien interesante. Y esto va a seguir. El pueblo venezolano va a sentir su economía avanzando con fuerza, como lo ha venido sintiendo en los últimos tres años. Año 2024, año otra vez de crecimiento económico, y yo creo que vamos en una senda de crecimiento económico de aquí a las próximas décadas, bastante importante Venezuela, va a reinsertarse en el mercado petrolero internacional con mucha fuerza, en la exportación de productos agrícolas, en la exportación de bienes y servicios. Y eso lo estamos viviendo. Más allá de la retórica que podamos tener, creo que el pueblo venezolano lo ha sentido. Como paso a paso hemos venido recuperando esa prosperidad económica que ha construido la revolución bolivariana. En segundo lugar, el calendario electoral, creo que está muy claro. Ayer veíamos ya un avance del 40%, la inscripción de 13 candidatos, 37 organizaciones políticas la inscribieron. Ya ahora cerró el registro, la actualización del registro electoral, digamos de manera puntual, de manera extraordinaria. Ayer también veíamos más de 600 mil nuevos inscritos en el registro electoral. Esto da una demostración de cómo el pueblo venezolano confía en su sistema electoral. 600 mil nuevos inscritos. Vamos a casi 21 millones de electores que van a estar habilitados y habilitadas para ejercer su derecho al voto según la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También 800 mil nuevos movimientos de personas que se han cambiado de ciudad para votar. Es decir, muestra una vez más el interés. Más de 1 millón 400 mil personas actualizaron su registro, sea para inscribirse nuevos, mayoritariamente jóvenes, que se incorporan al registro electoral, o personas que se, porque cambiaron de dirección, también se inscribieron. Es decir, es una sociedad movilizada en favor de sus elecciones, en favor de su voto. Veedores internacionales han sido invitados. La Unión Africana nos ha confirmado su presencia el día de hoy. También monitoreo desde la comunidad, de la Asociación de Consejos Electorales de América Latina. Distintos observatorios latinoamericanos también han manifestado su opinión. Lo hemos recibido. La propia Unión Europea está con una misión técnica en el país. El Centro Carte, el panel de expertos de Naciones Unidas. Como siempre lo hemos hecho. Como siempre ha hecho Venezuela. Unas elecciones transparentes. Nosotros, repito, estamos orgullosos de nuestro sistema electoral. Lo exhibimos al mundo como una joya de nuestra democracia. Y esta no va a ser la excepción. El 28 de julio el mundo entero verá cómo el pueblo venezolano se manifiesta y elige su gobernante. Y el tema del diálogo, creo que está claro. Hay una oposición venezolana, lo decía, oposición democrática que participa en las elecciones. Con ella hay un constante diálogo permanente. En efecto, el calendario electoral fue posible gracias al acuerdo. No solamente el acuerdo de Barbados, donde se definió que era el segundo semestre de 2024. Y Venezuela siempre cumpliendo sus acuerdos. Sino que se fijó una fecha exacta, luego de una amplia consulta, a todas las organizaciones políticas, sindicales, empresariales, gremiales del país. Que permitió fijar la fecha del 28 de julio en consulta con todas estas organizaciones. Ese espíritu de consulta, ese espíritu de trabajo, con todas las organizaciones políticas, con todos los movimientos sociales, con la sociedad venezolana, se mantiene intacto. Todo aquel patriota que quiera aportar a la democracia venezolana es bienvenida en participar en los procesos de diálogo. Sin pedir sanciones, sin pedir invasiones, esos son traidores a la patria. Todo aquel que pida sanciones, todo aquel que pida una invasión a Venezuela debe ser considerado como tal un traidor a la patria. Y las leyes lo tratarán de esa manera. El resto, independientemente de su posición política o ideológica, bienvenido, bienvenida a hacer sus aportes a la política nacional. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, pidiendo un comunicado. Fijando la posición de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazando el inhumano e ilegal bloqueo, sanciones y medidas coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Dice que Venezuela está abierta al diálogo y se mantiene con fuerza el cronograma electoral rumbo a las elecciones del próximo 28 de julio. Nuestro país está decidido a ser libre, soberano e independiente. Es la información que se genera a esta hora desde Casa Amarilla. Regresamos con ustedes al estudio. Adelante.